Si las condiciones que les habían puesto se observan estrictamente y si realmente los habéis aterrado, es un gran servicio que habéis hecho a la humanidad, además de la mucha inteligencia y valor que habéis desplejado. Pero dudo que los argelinos quieren mejorar la condición de los prisioneros y no hacer de ellos sus esclavos. No temo que estos nos sean tratados peor que antes, porque no les queda a aquellos bárbaros la esperanza del rescate, único motivo que les estimulaba a conservar la vida de sus cultivos, habiendo perdido la esperanza de sacar dinero de ellos, los matarán, los echarán al mar o los mutilirán, porque ya sabéis que creían hacer una acción meritoria y molando a los infieles. Habló con mucha consideración de Lord Nelson y trató de paliar la única marcha que deshonra su memoria, la ejecución de Caraccioli, atribuyéndola a aquella mujer perversa. Mientras que estaba en conversación con Napoleón, entró el recado de que estaba ahí el general Corco y entró, trajo algunas noticias que no estaban de acuerdo con el mensaje de que había encargado al gobernador, parece que fue detenido estando pasándose a caballo dentro de los divirtes. En eso de las cinco de la tarde, por la centenela de Hudson, que le dejase salir, hasta que el sargento que mandaba el destacamento le dio libertad. Y añadió que siempre que salía le sucedía lo mismo, porque las centenelas querían ponerse a cubierto de toda responsabilidad. Se escondió al señor Hudson lo que había sucedido. El general corregó y le intrigué una carta del capitán Pápoten sobre el mismo asunto. Sua excelencia aseguró que las centenelas no habían recibido nuevas ordenes y que, sin duda, era por equivocación que obraba en el Cisiprián. Y me dijo que Pózitiburga era hijo de un pastor de Córcega que acostumbraba a llevar huevos y manteiga a la familia de Bonaparte, y como era un muchacho muy vivo y alegre, llamó la atención de la madre de Napoleón, que le pagó la escuela. A consecuencia de lo mucho que se interesaba por él, aquella familia fue nombrado disputado para la Asamblea Legislativa porque ninguno de los hijos de Bonaparte tenía la edad requerida para ser elegidos. Después volvió a Córcega de procurador general. Se unió con Pesaldi, enemigo implacable de los Bonapartes, y él mismo le fue igualmente. También me dijo, Cipriani, ¿qué más haría? Se dirigió a él para saber cómo podría conseguir una audiencia. Cipriani, si Antonopoulou manifestándole que su intención había sido primeramente valerse de la mediación del archi cancierre, Cipriani le quitó de la cabeza que decía aquel pasto porque, siendo emigrado, podía muy bien ser arrestado y juzgado. Y en aquel caso, condenado a muerte, le aconsejé, pues, que se dirigiese a Madame Madre, y que él conocía la tentativa que hizo para abrir una negociación de Málaga. Después intentó obtener una nueva audiencia. Recibió orden de salir inmediatamente de Francia. En las verificaciones que se hicieron en Husky, el sargento que mandaba aquel puesto manifestó un pedazo de papel que contenía una orden dada a las centenelas para que no dejasen pasar de aquel puesto a ningún francés, incluso Bonapartes, si no estaba acompañado por un oficial inglés. El sargento dijo también, cosa que era muy notable, que Sir Hudson notaba frecuentemente, órdenes de viva voz no solamente a los oficiales de guardia, no comisionados, sino también a las mismas centenelas. Siete, Napoleón ha estado dictado y escribiendo hasta las tres de la mañana, hora en que se acostó. A las cinco volvió a levantarse y tomó un baño caliente. No ha comido nada hasta las siete de la noche, y a las ocho se ha acostado. Ocho, tuve con Napoleón una conversación acerca de los argelinos. Después le pregunté, Si es verdad que se había pronunciado antes de morir estas palabras, es decir, el primer consejo que siento morir antes de haber hecho bastante para beber en la posteridad. Napoleón me respondió que era verdad, e hizo grandes elogios de él, hoy almorzando a la iglesia tomándote con tostada de manteca. El tiempo estaba tan cubierto y nublado que no podían ver si los cajardetes de las atalaias.